Música 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 Muchas gracias camaradas, amigos, compañeros por estar aquí en este acto del 46 aniversario de los últimos fusilados del franquismo Este es un acto en el que hay muchas organizaciones que estamos convocando unitariamente desde hace años porque en representación, digamos, con los últimos fusilados del franquismo queremos homenajear, recordar y reivindicar a todas las víctimas del franquismo Hay muchas organizaciones que van a intervenir pedimos que sea breve para que podamos tener un acto ágil y bueno, pues empiezo por dar la palabra en primer lugar a la juventud comunista de España, marxista-leninista y camarada Yagón Bueno, mañana, 27 de septiembre, se cumplen 46 años de los últimos fusilamientos de la dictadura fascista Como cada año, el pueblo madrileño brinde homenaje a nuestros camaradas del PCML y el FRAP José Humberto Baena, José Luis H. Bravo, Ramón García Sanz y dos compañeros de ETA Juan Párez Manot, Chiqui y Ángelo Taey así como a todos los asesinados y represiliados por el franquismo Estos valientes luchadores antifarcistas fueron condenados por un juicio parsa sin ninguna garantía legal, sin derecho a defensa y mediante un consejo de guerra, siendo todos ellos civiles con irregularidades de todo tipo tal como acostumbraba la sangrienta dictadura Recordemos que estos jóvenes fueron fusilados tras un juicio injusto cuando la mayoría de ellos no había cumplido la treintena y pese a la oposición de estos fusilamientos no solo en España, sino en todo el mundo con manifestaciones en distintas ciudades del globo contra su asesinato Hoy como ayer, exigimos justicia y reparación para estos seres y sus familias y que sean reconocidos como tantos otros luchadores antifarcistas que dieron su vida por acabar con el terrorismo fascista muchos de ellos aún enterrados en fosas comunes como luchadores por la libertad Pese a la insistencia enfermiza por parte de la derecha de denunciar al FRAP como terroristas tanto desde el circo mediático como desde la propia educación en nuestras aulas la juventud no tragamos con este discurso El FRAP fue una organización compuesta a su vez por muchas otras organizaciones populares, sindicales y sociales cohesionadas en torno a un programa común de unidad popular para la lucha contra la dictadura La coyuntura política hoy en España, pese a ser diferente exige también que las organizaciones de izquierda sepamos unirnos bajo un mismo programa con el objetivo de acabar con el espolio y saqueo constante con el que somete la oligarquía financiera a las clases populares de nuestro país Hoy como ayer, camaradas, compañeros es necesario que reflexionemos sobre la necesidad de impulsar la unidad popular en nuestros centros de estudio asociaciones barriales y vecinales sindicatos y otras agrupaciones en torno al objetivo común de acabar con la monarquía marco político sobre el que se sostiene el espolio de los capitalistas en nuestro país para avanzar hacia una república popular y federativa en la que las demandas de nuestro pueblo puedan ser estas bien fechas Y es que hoy, la juventud, nos enfrentamos a un futuro incierto con cifras espeluznantes como un 40% de paro juvenil aquellos que tenemos un trabajo sin estabilidad laboral condenados a encadenar contrato basura tras contrato basura con la temporalidad como norma y con nuestros derechos laborales brillando por su ausencia aquellos que son estudiantes no tienen una mejor perspectiva con una educación que cada vez sufre más recortes con cada vez menos becas siendo más difícil el acceso a una enseñanza superior para las familias más humildes, entre otras tantas cuestiones Mejor no mencionar a aquellos que por necesidad tienen que trabajar para poder permitirse unos estudios Es precisamente ahora, con el auge de la extrema derecha como hemos podido ver sin ir más lejos esta semana pasada en Chueca la crisis económica en la que las clases populares pagamos los platos rotos de los reparos del modo de producción capitalista el recorte en derechos sociales y laborales cuando más necesaria es la unión de nuestra clase y de todas las clases populares por este objetivo común sin esta unidad tan solo le estaremos facilitando el trabajo a los asesinos de los camaradas y compañeros que hoy recordamos para que vuelvan a actuar con total impunidad como escribió el poeta Miguel Hernández la juventud siempre empuja la juventud siempre vence y la salvación de España de su juventud depende es por ello que ahora más que nunca desde la JCML llamamos a todos los jóvenes que se denominen progresistas de izquierda a que impulsen la unidad popular trabajando desde la base en las asociaciones típicas de nuestra clase como es el trabajo en las asociaciones de nuestro barrio las asociaciones estudiantiles de nuestra facultad o instituto los sindicatos en nuestro centro de trabajo es ahora cuando la juventud debe levantarse y no solo reclamar un futuro mejor sino tomar las riendas del mismo y forjar ese futuro a base del trabajo constante y por la unidad popular la receta mágica para acabar con el fascismo y el expolio capitalista en nuestro país no existe con trabajo y humildad aprendiendo de nuestros errores y aciertos lograremos nuestro propósito este y no otro es el mejor de los homenajes que podemos hacer a todos aquellos que dieron su vida por acabar con la dictadura terrorista abierta que fue el franquismo y es precisamente continuar su lucha por la unidad popular contra el fascismo ¡Viva el socialismo y viva la república! ¡Viva! El viernes 26 de septiembre de 1975 Perdón El Consejo de Ministros del Gobierno de Carlos Arias Navarro confirmaba por unanimidad las penas de muerte de cinco encausados acusados de matar a cuatro miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil Al día siguiente, José Humberto Aena José Luis Sánchez Bravo Ramón García Sanz Juan Paredes Manot y Ángelo Taegui activistas políticos antifranquistas adscritos al FRAP y a ETA son fusilados en Madrid, Barcelona y Burgos El pelotón de ejecución de los tres primeros lo hizo voluntariamente La jurisdicción militar desplegó una violencia inusitada al vulnerar los derechos fundamentales a un juicio justo contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos según expresa un informe de las Naciones Unidas en 2010 La Brigada Político-Social no presentó testigos y los testigos de la defensa no fueron aceptados Se rechazaron todas las pordas documentales La prensa internacional denunció las irregularidades de unos procesos judiciales en los que todos los reclusos fueron desestimados Desplacemos ahora el enfoque puesto en las víctimas para ponerlo en los verdugos ¿Quiénes fueron? ¿Qué personajes siniestros formaron parte del aparato represor de los últimos años del franquismo y la transición? ¿Cuál era el entramado que aprobó leyes, decretos acusó, imputó, formuló dio la orden de detención interrogó, torturó firmó sentencias falló, ejecutó y ostentó la mayor violencia política sobre quienes comprometieron su vida al servicio de los derechos políticos civiles y son por ellos un referente ético? ¿Los cargos franquistas investigados por crímenes de lesa humanidad y denunciados por el colectivo de víctimas del franquismo y la justicia argentina son exministros ex policías ex jueces ex miembros de las fuerzas armadas y un ginecólogo Abelardo García acusado del robo de bebés? Antonio Carro ex ministro y jurista José María Sánchez Ventura cuya labor política fue premiada con la gran cruz del mérito civil y el también condecorado Fernando Suárez ex ministro de trabajo de Franco convalidaron las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen de los que hoy se cumplen 46 años a Roberto Martín Villa se le atribuyen crímenes de lesa humanidad no solo por lo que hizo durante el franquismo y la matanza de victoria de 1976 sino por lo que hizo en democracia se le considera responsable de un total de 12 muertes a manos de policías guardias civiles y grupos de extrema derecha entre 1976 y 1978 el que fuera ministro de la gobernación del gobierno de Adolfo Suárez ascendió a muchas decenas de policías y torturadores venidos de la dictadura puso a la cabeza de la brigada político-social al comisario Roberto Conesa acosador del FRAP y de toda la oposición antifranquista el maestro del aberrante torturador Billy el Niño recibió la medalla de oro al mérito policial el 1 de julio de 1977 las denuncias y órdenes de extradición dirigidas al expolicía Antonio González Pacheco alias Billy el Niño y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas fueron rechazadas en 2014 por la Audiencia Nacional por considerar prescritos sus delitos y archivados sus casos Saturnino Yagüe Billy el Niño y otros torturadores apalearon y torturaron a miles de hombres y mujeres antifascistas en la sede de la Dirección General de Seguridad no hay en el edificio de la Puerta del Sol mención alguna de los delitos allí cometidos los nombres de los victimarios han sido ocultados los de las víctimas silenciados ni una cita ni una alusión ni una pequeña placa de recuerdo y homenaje a las mujeres y hombres que padecieron vejaciones torturas y muerte en nombre de la libertad y la democracia sin embargo la mayoría de jueces y fiscales del Tribunal de Orden Público franquista fue promocionada perdón al Tribunal Supremo porque el Estado Español concede a torturadores y asesinos los honores que niega a las víctimas Franco cerró su círculo criminal iniciado con el golpe del 36 con los fusilamientos del 27 de septiembre del 75 los últimos ejecutados que serían héroes de la democracia en países vecinos como Alemania o Francia aquí siguen siendo culpables porque sus sentencias continúan siendo firmes hemos sido convocadas a esta conmemoración de recuerdo y homenaje para el foro por la memoria es una oportunidad para defender la legitimidad de la lucha armada contra el franquismo y de reivindicar verdad justicia y reparación para las víctimas comenzando por la anulación de todas las sentencias de la dictadura por ello reclamamos al nuevo proyecto de ley de memoria democrática la modificación efectiva del marco legal que permita llevar ante la justicia a todos los responsables aplicando para ello el tipo penal de crímenes contra la humanidad ¡Viva la República! ¡Viva! Gracias por estar en el teatro quiero decir que en nombre del PT de Madrid queremos sumarnos este homenaje a los últimos a los últimos fusilados por la dictadura franquista y también a todas las víctimas del franquismo porque el franquismo asesinó a miles de personas que defendían la verdad la justicia y una auténtica república en España por ello estamos aquí para que su nombre como dijeron las trece rosas nos olviden de la historia para siempre estarán en nuestros corazones y para que continuemos siempre la lucha que ellos emprendieron por tanto en estos momentos se va a discutir en el parlamento la ley de memoria democrática queremos decir un asunto muy significativo nosotros no estamos de acuerdo con la ley que ha presentado el partido socialista esa ley no rompe con la actuación del franquismo no rompe con la situación que hemos tenido durante tantos hombres y mujeres que fueron asesinadas fusiladas por el franquismo y queremos una reparación de verdad queremos que estos nombres que están aquí hoy tengan una reparación y tengan un reconocimiento en el Estado español no solamente que vengamos unos cuantos aquí en un momento determinado que nos parece muy bien pero queremos que el Estado reconozca estos hombres que lucharon por la libertad tienen que tener siempre el enogio el cariño y siempre el honor de haber luchado y eso tiene que ser contemplado en la ley de memoria democrática que se quiere discutir y la defenderemos y la llevaremos a las plazas y la llevaremos al parlamento la llevaremos en todos los sitios porque es muy fundamental es fundamental de hecho de la reparación de las víctimas de todo el franquismo es por ello que nosotros exigimos que se realice esta reparación así mismo y por encima de todo lo que digamos lo que más importa es el silencio de nuestros corazones por eso en nombre de Ramón García Sanz de José Luis Sánchez Bravo de José Humberto Humberto Baena de Juan Paredes Malot y de Ángel Otaegui Echeverría pedimos a todos ahora un minuto de silencio y de Ángel Otaegui Echeverría ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! Hola, buenos días y muchas gracias por invitarnos son ya 46 años los que han pasado sin justicia sin que el Estado español cumpla con los estándares de los derechos humanos y la justicia internacional 46 años sin olvido ni perdón la plataforma contra la impunidad del franquismo llevamos 11 años en la puerta del sol por la verdad la justicia y la reparación para toda la víctima del franquismo y volveremos a estar aquí el tiempo que haga falta para homenajear a Ángel Otaegui Juan Paredes Manot Ramón García Sanz José Humberto Baena y a José Luis Sánchez Bravo ¡Viva la lucha antifranquista! ¡Nunca os olvidaremos compañeros! que tras la noche vino la noche más larga porque fuimos somos porque somos seremos salud y república Buenos días compañeros compañeras camaradas y amigos en nombre del Partido Comunista de los pueblos de España un caluroso y fraternal abrazo a todas y todos los presentes tal día como hoy hace 46 años el genocida Franco y ya prácticamente en su lecho de muerte fusiló fusiló a estos cinco antifranquistas que hoy venimos como ya hace algunos años a recordar y homenajear estos cinco antifascistas fusilados entraron en la convulsa historia española como los últimos fusilados del franquismo antes que ellos hubo muchos miles de personas que corrieron la misma suerte y muchos otros fueron cobardemente asesinados y cuyos cuerpos están ocultos en las cunetas de nuestro país pero no fueron las últimas víctimas del odio fascista durante la así llamada transición época de vergüenza para la izquierda de este país hubo más asesinados incluso hace poco tiempo hubo asesinatos del odio contra personas por motivo racistas machistas o homófobas estos cinco antifascistas lucharon y murieron porque querían una España diferente más justa donde los obreros ¿sí? ah creo que se había creía que se había cortado sí se ha no te oye donde los obreros tuvieron empiezo estos cinco antifascistas lucharon y murieron porque querían una España diferente más justa donde los obreros tuvieron algo que decir por una república por un socialismo objetivos que todavía no hemos alcanzado pues la verdadera libertad y emancipación de nuestra clase no consiste en enchar cada cuatro años un papelito en una urna eso a la oligarquía les viene muy bien pues pueden dormir tranquilos sabiendo que sus privilegios y patrimonios están seguros para el día siguiente levantarse y volver a explotar y vampirizar las plusvalías de nuestra clase retomemos con decisión los objetivos por el cual pagaron con sus vidas estos camaradas traigamos a este nuestra tierra la república y el socialismo será difícil y no será un camino de rosas pero la meta se lo merece hagamos el intento salud y viva la república socialista en nombre de todos los exiliados deportados que pasamos estas grandes penalidades aquel verano de 75 estuve en Francia para ver mis familiares estos exiliados y un paseo dado en Ginebra me hizo ver la multitud de murales en los que había escritos convocatorias a manifestaciones concentraciones y demás eso me llenó de alegría tengo fotos de ellos vi esos carteles en Lyon en Toulouse en Paris y la solidaridad estaba en ellos aquel verano no pude reproducir las fotos porque tenía miedo que el laboratorio pudiera crearme algún problema son cosas que quedan en el recuerdo individual particular pero colectivo de todos en aquel año en el que la máxima figura de este país era católica apostólica romana más que el papa casi recordar que hubo gente solidaria acordaros del escándalo que promovió el arzobispo Añoveros que condenaba a Franco a la excomunión esto por firmar las sentencias Franco le puso un helicóptero para mandarle al Vaticano esto exiliado ya esto la cantidad de gente que también entraron esto se pasearon por las cárceles a cambio de multas a cambio de multas esto también de 140.000 pesetas que era una barbaridad era el precio de un piso todo esto a favor de aquellas cinco víctimas que representaban las víctimas de todo este país un saludo desde Francia desde Bélgica donde medio residuo donde no hay una memoria esto hacia España incluso tienen olvidados a todos los españoles que lucharon por la liberación de sus países entre el 40 y 45 no hay una mención estoy luchando por esa memoria porque víctimas hubo en toda Europa y con el más alto honor por los republicanos anarquistas comunistas y socialistas mañana llega otro 27 de septiembre y sigue siendo necesario recordar en defensa de los derechos y la memoria de los últimos fusilados del franquismo y de todas sus víctimas que todos ellos fueron asesinados por un régimen terrorista que se construyó con un golpe de estado y una terrible guerra civil contra la legítima república hoy hace 46 años los padres políticos de nuestros actuales gobernantes asesinaron a 5 jóvenes luchadores por la libertad víctimas de la represión de la dictadura fascista se llamaban José Humberto Baén Alonso José Luis Sánchez Bravo Ramón García Sán ellos del Frente Revolucionario Antifactista y Patriota el FRAC y Juan Paredes Manot Chiqui y Ángelo Taegui Echevarria de señalados aún hoy como delincuentes como terroristas los antifascistas fusilados en 1975 lo fueron tras unos juicios carentes de cualquier garantía y sustentados en unas declaraciones arrancadas bajo tortura ninguno de sus torturadores ni criminales que fueron voluntarios a fusilarlos han sido juzgados no lo olvidemos en estos momentos en que se debate una cuestionada ley de memoria histórica es necesario de justicia no olvidarnos de nuestros muertos que las nuevas generaciones conozcan la verdad de por qué murieron que se sepa el origen criminal la catadura moral y de dónde tienen enterrados sus cimientos la actual democracia española la monarquía algunos todavía aunque éramos muy jóvenes podemos dar testimonio y constatado recuerdo de aquellos días hubo rabia y gritos que se oyeron en el mundo entero contra un régimen asesino y decrépito que imponía una monarquía que nadie quería imponía a los hijos y herederos políticos de los asesinos que hoy son votados y que hoy siguen robando y pisoteando impunemente como en daño a nuestro pueblo mientras imparten típicamente lecciones de democracia y de libertad impunidad a la que han colaborado y colaboran ese rodillo desidentificador y desorientador que puso en marcha la hoy llamada izquierda institucional durante la transición para conseguir llegar al poder dejando a nuestro pueblo sin memoria y sin pasado privándole de futuro y de democracia real no podemos permanecer inertes llevamos casi 40 años de una supuesta democracia promovida por el régimen monárquico del 78 la transición ejemplar la llaman y seguimos en este sentido igual que cuando se instauró con estas cunetas llenas de desaparecidos y desaparecidas que aún esperan justicia verdad y reparación pero también no lo olvidemos con mayor pobreza con más paro más derechos cercenados una corrupción institucional gravísima y unas perspectivas terribles para las clases populares y todo ello teniendo que escuchar todos los días los discursos de gentuza como ese batón que ejerce de portavoz del PP en el Congreso que se ríen y engunean a todas las víctimas del franquismo o a los fascistas como los de Vox que campan a sus anchas con sus discursos y manifestaciones xenófobas y homófobas y que encima debemos considerarlos personas respetables en nuestra sociedad en este país la vida sigue sigue siendo combate sigue siendo lucha debemos avanzar sin dejarnos amedrentar sin dar un paso atrás en la confrontación con la monarquía y las derechas e izquierdas que la protegen por ello es tan necesaria la unidad popular por ello es ya urgente que las personas y organizaciones auténticamente de izquierda sumen estén a pie de calle y levantemos un potente movimiento popular que les haga frente y debemos entender la unidad popular como base de actuación para responder a los ataques del capitalismo de la monarquía a sus saqueos permanentes en todos los ámbitos de la vida la unidad popular no es una sopa de siglas ni una alianza política de partidos que compiten entre sí por hacerse con el liderazgo la unidad popular es el movimiento de las clases populares representadas por sus múltiples facetas necesidades visiones y problemas contra la raíz común de todas ellas contra el capitalismo en todas sus formas más o menos evidentes para sus víctimas en ese movimiento es en el que los partidos de clase y las organizaciones revolucionarias deben actuar servir de guía y acompañar a las clases trabajadoras animando su iniciativa cuando van en la dirección correcta y corrigiendo su trayectoria cuando es erróneo pero sin suplantar a las propias masas sin convertirse en el pastor que conduce el revalio en estos tiempos oscudos agravados por la pandemia y la crisis que el capitalismo lleva años tratando de controlar el pasado está más presente que nunca vemos como cientos de personas son perseguidas y vigiladas por sus ideas se utilizan por unos y otros las instituciones para sus propios intereses políticos el aparato policial reprime las manifestaciones populares pero tiene connivencia con los fascistas y no es utilizado para perseguir y encarcelar a los verdaderos delincuentes los auténticos delincuentes que son parte vital de este régimen en cambio persiguen golpean detienen torturan encarcelan a todos los disidentes son dignos de sus sucesores de sus padres políticos lo decía al principio ellos son los que mandan son poderosos aunque sean menos no les importa lo que digamos pensemos hagamos siempre y cuando estemos mudos sordos e inmóviles pero si queremos mirar al presente de frente ni olvido ni perdón hasta que se haga justicia se lo debemos a los que dieron la vida por los ideales de justicia social democracia y libertad y ello será realidad que nadie se engañe cuando tengamos la tercera república que desde federación de republicanos queremos popular y federativa no queremos terminar sin recordar a nuestro compañero y amigo luchador infatigable Raúl Marco que tantas veces estuvo aquí con nosotros y llevó siempre en alto la bandera de la verdad la justicia y la reparación la bandera de los cambios revolucionarios por Raúl por Baena por Sánchez Bravo por García Sán por Chiqui por Otaegui y por todas las víctimas del franquismo ¡Viva la lucha popular! ¡Viva la república! Amigas, compañeros, camaradas desde Izquierda Unida de Madrid confirmaros una vez más nuestro compromiso con el acto de memoria que hoy volvemos a realizar aquí sin duda alguna no fueron las primeras víctimas como bien sabemos todos ni serían las últimas por desgracia que provocara el régimen franquista en su caída pero sí es verdad que las formas y el momento en que se produjeron sus ejecuciones tuvieron un significado muy especial para la lucha de los pueblos y de los trabajadores en nuestro país otros compañeros ya han hablado del significado político profundo yo solamente quiero recordar lo que entonces significó para miles de jóvenes adolescentes que entonces nos incorporábamos al compromiso político y a la militancia lo que significó de empujón lo que significó de ánimo lo que significó de dinamismo para efectivamente sumarnos a un esfuerzo que venía muy de lejos el de tumbar el régimen fascista y continuar esa pelea hasta el final de esa lucha hoy 46 años después la situación no es la misma y por tanto los métodos y la lucha tampoco pueden serlo pero es verdad que las razones profundas que motivaron el sacrificio de estos compañeros y que motivaron el compromiso político de miles de mujeres y hombres de España para derrotar al fascismo para abrir una nueva situación política que significara una sociedad de iguales y una sociedad libre una sociedad socialista siguen siendo válidos y eso es lo que diferencia la existencia del mero recuerdo del compromiso con la memoria que nosotros una vez más aquí con vosotros queremos queremos reivindicar memoria de futuro y por tanto memoria de una lucha que comenzó hace mucho que continúa en adelante y que hoy 46 años después representa lo mejor del esfuerzo de la clase obrera de los trabajadores y de los pueblos de España nada más salud y república compañeros Carlos de la Asociación de Cementerios nos quiere decir unas palabras salud y república compañeras y compañeros salud y república muy bueno hoy 27 de septiembre de 1975 queremos recordar a Jesús María García Ripalda asesinado el 31 de agosto del 75 por llevar una pancarta pidiendo clemencia para estos últimos fusilados 31 de agosto un mes antes Alena Odena que la tenemos aquí como fundadora del partido comunista marxista leninista cuyos escritos siguen estando vigentes sobre la transición sobre el marxismo leninismo y contra el liberalismo y contra la OTAN el año que viene tiene una convivencia aquí en Madrid contra la OTAN estaba Elena Odena a las mujeres condenadas por ese proceso de 1975 María Jesús Daska Sursa que murió en el 2007 y Concepción Tristán que compartieron juicio con estos últimos fusilados y a los últimos fusilados del franquismo de ETA Juan Paredes Manoz Zini y Ángel Otaegui y del FRAF José Luis Sánchez Bravo José José Humberto Baena y Ramón García Sanz que le tenemos aquí también queremos recordar que antes del fusilamiento en Hoyo de Manzanares de estos tres del FRAF estuvieron presos en la Dirección General de Seguridad que sigue sin una placa en la Plaza de la Puerta del Sol y estuvieron en la antigua cárcel de Carabanchel lugar de memoria antifranquista de Madrid derribada por el alcalde Gallardón y el ministro de Interior Rubalcaba desde Asociación Cementerios queremos recordar que estamos en la necrópolis del Este de Madrid nombre original necrópolis del Este no Cementerio de la Almudena como se lo puso el nacionalcatolicismo aquí está la memoria histórica de Madrid y no la memoria del pasado tampoco hace tantos años sino memoria del presente hace dos años Almeida Carapolla derriba en Madrid las placas de 2.936 antifranquistas fusilados en la posguerra entre ellas 80 mujeres de la cárcel de ventas 14 rosas que sus nombres no se borren de la historia no contento con eso también Almeida derribó los versos de Miguel Hernández para la libertad que acompañaban el memorial de este mismo cementerio pues bien hay unos versos de Miguel Hernández que no pueden borrar los del epitafio de Rosario Dinamitera que está allí esos versos que le escribió Miguel Hernández no los va a borrar Almeida a Dinamitera y es historia del presente porque aquí están en palabras de Federico Monseni el único presidente obrero Largo Caballero víctima de un campo nazi en Sachsenhausen Alcalmeida Carapolla ha destruido una placa en su casa natal de Chamberí esta semana negaba a Largo Caballero una Storferstein piedra del recuerdo a deportados que han instalado por todo el mundo unas 80.000 Largo Caballero se queda sin su Storferstein esta semana es historia del presente y pronto quitará la calle Largo Caballero su calle está enfrente de su tumba la calle Largo Caballero va a perder su nombre por Almeida como ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al igual que es historia del presente porque al igual que ha quitado y va a quitar la calle del Largo Caballero ha quitado la calle Justa Freire maestra de la institución libre de enseñanza represaliada por el franquismo doblemente representada a día de hoy y se da devuelto a un cojo manco y puerto legionario que insultó a uno a uno con el grito muerto de los intelectuales Justa Freire acaba de volver a perder su calle y me duele y en este cementerio también está la institución a la que presentó maestra Justa Freire la institución libre de enseñanza una institución libre de enseñanza que fue fusilada encarcelada y secuestrada por el franquismo en el 39 convirtiéndolo en el CESIC institución libre de enseñanza no CESIC en este cementerio está la institución libre de enseñanza Salmerón Giner de los Ríos Azcarate Gine Menefraud y en este distrito van a eliminar su calle la calle institución libre de enseñanza donde yacen le quitan la calle esto es franquismo a día de hoy no es franquismo de hace 46 años no es ni es la este cementerio es historia de presente Ascensión Mendieta y Temoceo Mendieta pidieron justicia en Argentina porque aquí no se la daban aquí está la abogada del Tribunal de la República está la abogada de Camacho y de Julián Grimao hace 14 años en este mismo cementerio dábamos en tierra a Carlos Palomino y hay otro niño hace de 1979 20 años antes de Palomino que fue asesinado por los franquistas este cementerio está lleno de memoria democrática también es historia actual y no solo por sus protagonistas la ley de memoria histórica que van a aprobar Unidos Podemos y PSOE no da justicia ni reparación ni verdad quieren anular unos juicios por los que el FRAP y ETA fueron enjuiciados anular los juicios pero sin enjuiciar a los jueces como hicieron en Alemania sin enjuiciar a los asesinos eso no es verdad ni es justicia ni es reparación verdad justicia es reparación para todas las víctimas del franquismo de la dictadura viva la república viva el partido marxista y el ministro buenos días a todas y a todos pues Franco murió matando hasta el final a finales de los años 60 cuando las protestas y la organización del antifranquismo cobraban cada vez más fuerza el régimen aumentó su represión vigilancia y tortura para ello llegó incluso a crear un tribunal especial para jugar estos delitos el abominable tribunal de orden público fundado el 12 de diciembre de 1963 y disuelto el 4 de enero de 1977 hoy reconvertido en Oriente Nacional Juan Ángel Ramón José Luis José Humberto yo particularmente tenía 30 años y recuerdo las manifestaciones que realizamos aquí en Madrid aguantando una durísima represión y luchando con toda la fuerza que entonces podíamos estas condenas a muerte supusieron las protestas más masivas y una gran campaña nacional e internacional de las más importantes contra la dictadura pidiendo la conmutación de la pena de muerte conmutación de la pena de muerte que con el enterado de Franco y sus ministros quería decir que no había posibilidad el 27 de septiembre comenzó una huelga general por supuesto ilegal de 3 días de duración hasta el 30 que fue mayoritariamente seguida en la que se estima que pararon más de 200.000 trabajadores era la tercera huelga general que se convocaba ese septiembre y ya había habido otras protestas sin acoso a nivel internacional decir que los países miembros de la comunidad económica europea pidieron el indulto de los condenados expresado en Londres por el embajador italiano lo mismo que el Vaticano y Naciones Unidas el presidente de México pidió que España fuera expulsada de la ONU y reafirmó su reconocimiento como único gobierno legítimo y democrático de España al de la segunda república española también el papa Pablo VI pidió públicamente la paralización de las ejecuciones e intentó durante toda la noche anterior a las mismas hablar con Franco quien se negó a ponerse al teléfono el muy nacional católico a nivel popular hubo fortísimas protestas en casi todas las ciudades importantes y capitales europeas incluso se llegó a asaltar las embajadas y consulados españoles llegando a ser incendiada la embajada de España en Lisboa ante todas estas protestas el régimen organizó el 1 de octubre una gran manifestación de adhesión y apoyo al dictador en la plaza de Oriente el dictador golpista hizo su última aparición pública antes de morir y salió al balcón del palacio real acompañado de su sucesor Juan Carlos Borbón y Sofía de Grecia a los que aún hoy estamos pagando la real vida que llevan tras esa enorme fortuna lograda mediante negocios sospechosos que todos recelábamos y que van saliendo al año han transcurrido 46 años y tanto esos compañeros de luchas por la libertad y por la autodeterminación de los pueblos por cambios políticos y económicos para la clase trabajadora como los cientos de miles de republicanos asesinados y reprimidos en muy diversas formas por el régimen fascifranquista siguen esperando que en el Estado español se haga verdad justicia reparación y que no se repita que la juventud actual tenga el derecho a conocer cuál es la historia verdadera que se les viene ocultando desde la inmodélica transición y que puedan tener un referente que les lleve a la comprensión de la necesidad de lucha por los derechos sociales y políticos por los que estos cinco compañeros dieron su vida por ello hoy le rendimos nuevamente nuestro homenaje honor y gloria bueno buenos días a todas en primer lugar agradecer a todas las organizaciones que habéis convocado y que os habéis encargado un año más de realizar este acto que es importante como ya se ha dicho en otras intervenciones porque es un ejercicio de memoria y de memoria política porque Sánchez Bravo García Sanz Baena Chiqui y Otay fueron los últimos fusilados del franquismo pero no fueron las últimas víctimas de ese régimen a la muerte del dictador todos sabemos que el régimen emprendió ese proceso que mal llamado transición a la democracia donde murieron también cientos de personas a manos de la policía de la guardia civil de las bandas de fascistas que campaban a sus anchas por la calle apoyadas por el Estado y no sólo los responsables de su asesinato y de tantas otras tropelías que cometió el régimen franquista no fueron juzgados nunca sino que siguieron ocupando las posiciones de poder en el aparato del Estado en la judicatura en las altas esferas de la política estatal en los cuerpos represivos y de ahí venimos y de ahí se explican también cosas que pasan hoy en día porque esto no es algo simplemente que tenga que ver con lo que sucedió hace 40 o 50 años sino que a día de hoy seguimos viviendo en el régimen que el dictador quiso dejar atado y bien atado y como ya se ha mencionado por ejemplo el otro día salieron de paseo por Madrid los nazis escoltados por sus compañeros uniforme tranquilamente y para justificarse además la delegada del gobierno en Madrid el gobierno más progresista de la historia por cierto a quienes nos decían que teníamos que votar para frenar el fascismo ya vemos como emprenden esta lucha ellos justificó la inacción y la no disolución de la convocatoria porque allí había personas mayores y niños y uno se acuerda por ejemplo de cuando vinieron los provocadores de Vox a Vallecas ahí no hubo ningún problema para que la policía disolviese a porrazo limpio a las vecinas del barrio que se habían concentrado allí para decirles unas verdades a la cara a esa gentuza tampoco tuvieron problema ningún desahucio para expulsar de sus casas a personas mayores y niños y en esas estamos y por eso es tan importante este tipo de actos para entender de donde venimos cuáles son las raíces del régimen actual y también para recuperar el ejemplo y la memoria del compromiso político de estos cinco revolucionarios y de todos los represaliados por el franquismo y también los luchadores que cayeron en la transición viva la república y viva la lucha de la clase obrera bueno ya nos queda poco para finalizar el acto quería comentar que hemos tenido un mensaje de unidad típica por la república que la coordinadora 25S está aquí también presente así como la asociación republicana de lenares la unión trans obrera la asociación y patia el comité 120 la agrupación republicana de mosto desde al corpón y muchas personas que estáis aquí a título individual pero en este colectivo que tenemos le paso la palabra a carlos ermida por el partido comunista de españa marxista de ministro camaradas compañeros amigos el partido comunista de españa marxista leninista expresa su agradecimiento a todas las organizaciones políticas y sociales y a todos los ciudadanos que a título individual han acudido a este acto conmemorativo del cementerio civil en el que no pudimos congregarnos el pasado año debido a la pandemia lo hacemos este año con una ausencia dolorosa la de nuestro camarada Raúl Marco fallecido el 16 de octubre de 2020 no está entre nosotros físicamente pero nos queda y nos quedará siempre su lucha su integridad política y su firmeza ideológica se cumplen 46 años de los últimos fusilamientos del franquismo y conmemoramos este aniversario en unos momentos en que la derecha española se ha quitado todas las caretas y actúa como afirman muchos de sus dirigentes sin complejo suprimen monumentos erigidos para honrar la memoria de conocidos dirigentes de izquierda justifican abiertamente el franquismo y en el colmo de la desvergüenza se atreven a afirmar que el 18 de julio no fue un golpe de estado frente a las miserables tergiversaciones históricas frente al fascismo rendimos homenaje un año más a nuestros camaradas y lo hacemos también con todas las víctimas de la dictadura fascista de Franco un régimen que nació asesinando y terminó de la misma forma decimos alto y claro que la dictadura franquista fue un régimen genocida y terrorista frente al cual todas las formas de lucha fueron legítimas los hombres y mujeres que militaron en el FRAP y en el Partido Comunista de España marxista-leninista eran antifarcistas jóvenes que fueron capaces de sacrificar su vida para librar al pueblo español de una dictadura odiosa reivindicamos su memoria y su honesta trayectoria de militantes comunistas los que organizaron la dictadura la mantuvieron la apoyaron y la siguen reivindicando esos sí son terroristas indignos de vivir en nuestro país porque este país no es el suyo no es su finca no es su propiedad es de los millones de personas honradas que trabajan todos los días sentimos rabia y dolor porque el crimen que se cometió hace 46 años sigue impune porque la memoria de Humberto Baena Ramón García Sán y José Luis Sánchez Bravo no se ha reivindicado públicamente por las instituciones políticas como tampoco se ha hecho con las decenas de miles de víctimas de la dictadura la impunidad sigue presente en nuestro país porque no se ha producido una ruptura radical con el franquismo la transición levantó un muro de impunidad tras el que se cobijaron los torturadores de la brigada político-social los fuerzos del tribunal de orden público y los militares que condenaron a muerte a miles de antifascistas en consejos de guerra que eran una farsa una parodia de la verdadera justicia vivimos en una situación de drama social la pandemia ha agudizado las desigualdades con sus secuelas de pobreza paro y hambre mientras el gran capital sigue obteniendo vigentes beneficios la exclusión social alcanza a millones de personas y junto a la crisis económica el inmenso desprestigio de la monarquía con un rey mal llamado de mérito que ha forjado su fortuna mediante prácticas delictivas sistemáticas y que lleva más de un año huido de su país al amparo del sátrapa de Emiratos Árabes Unidos nuestro partido viene denunciando año tras año que la actual monarquía es ilegal e ilegítima en origen que representa los intereses de la oligarquía y que es el obstáculo fundamental para llevar a cabo las reformas estructurales que nuestro país necesita mientras otros preferían callar mirar para otro lado o hablar de reforma constitucional el partido comunista de España marxista lenista siempre manifestó que este sistema no se puede reformar se diseñó para defender los intereses económicos de un bloque de poder encabezado por la oligarquía financiera esta monarquía está al servicio de unos intereses económicos que son incompatibles con los del pueblo español y con la soberanía nacional de nuestro país y en todo esto hay un punto de gravedad extrema la inmensa mayoría de los medios de comunicación han callado durante años cuando conocían todas las almanzas de Juan Carlos I sus adulterios pagados con dinero público el cobro de comisiones ilegales las cuentas bancarias en paraísos fiscales y eso les hace cómplices de los múltiples delitos por un monarca que había organizado en la zarzuela una asociación para delinquir algún día habrá que pedir responsabilidades a muchas personas por lo que ha sucedido el desesperado intento de la oligarquía para separar a Felipe VI de su padre está condenado al fracaso porque no es una cuestión de personas el cáncer es la institución monarquía fascismo y oligarquía son elementos interconectados hay entre ellos unas relaciones dialécticas evidentes poner al descubierto esta conjunción denunciada ante las clases populares debe ser tarea prioritaria de las organizaciones políticas denominadas de izquierda la lucha contra el fascismo pasa por la estabilización de una república popular y federativa que represente los intereses de las clases populares la solución a los múltiples de las problemas que padecemos no vendrá de ninguna reforma constitucional ni de una segunda transición el verdadero cambio la implantación de otro modelo político-económico solo será posible con la ruptura política esa es la clave de la situación actual o ruptura con la monarquía o un maquillaje reformista para que todo siga igual no hay otro camino o república popular y federativa o continuismo monárquico pero la izquierda real tiene un problema es incapaz de unirse para alcanzar esa república es imprescindible dejar a un lado lo que nos separa para conseguir el objetivo que todos deseamos a nadie se le pide que renuncie a sus principios políticos ni a su historia pero debemos acordar un programa mínimo para lograr la unidad popular que haga posible la instauración de un régimen republicano que represente los intereses de los trabajadores y de las clases populares este es el mejor homenaje que podemos rendir a todas las víctimas del franquismo los miles de hombres y mujeres que se enfrentaban a la dictadura murieron por la república y nosotros tenemos la obligación moral el imperativo moral de continuar ese combate y alcanzar la meta en la lucha contra esta monarquía corrupta que gangrena al cuerpo social nuestro partido el partido comunista de España marxista-leninista estará siempre en la primera línea de combate ¡Viva el socialismo! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Gracias!